¡Vamos, Mary, que perdemos el autobús! ¡Vamos, Mary, que perdemos el autobús! Buenos días. Son las 6 de la mañana. Nos vamos a coger el autobús rumbo a Tsukotai, que son 7 horas de viaje. Aquí en la parada del autobús, ya llevamos 2 horas de viaje y con el billete entra la comida, un plato de arroz con huevos y pollo. ¡Vaya cómo pica! ¡Me cago en su puta madre! Todo esto, por 380 bal, que cuesta el billete, que son unos 10 units, más o menos. Aquí vamos, caminando para el hotel, con 47 grados que hace, casi me da la risa al miro del telómetro. Y venimos de la estación. Acabamos de sacar los billetes para el autobús de mañana. ¡Vamos! Aquí estamos otra vez, alquilando las bicicletas para ir a Tsukotai Park. Aquí Mary, la valiente, dice que podemos ir en bicicleta sin ningún problema. 13 kilómetros. 13 kilómetros para ir y 13 kilómetros para volver. Buenos días, chavales. Este es el desayuno que nos dan hoy en el hotel, gratis, por la cara. ¿Qué te parece el desayuno, Mary? Bien. Pues vamos. El parque histórico de Tsukotai se encuentra a 12 kilómetros de la ciudad. Lo mejor para visitarlo es hacer el trayecto en bicicleta. A ver, ¿cuándo tenemos que ir? Paburgos, a la izquierda. Pues venga, que no se diga. Primero, ¿qué se queda? Esperemos. Dos kilómetros quedan. ¡Sí! No, muy pronto. No, muy pronto. Esto está aquí donde ellos con quién piensan que trato, ¿ah? Si se ha llegado con caliente, viene comienciante. La otra puede llar y todo. Una. Día. Llegamos al parque natural de Sukhothai. En esta entrada cuesta 100 baht por persona y 10 baht por cada bicicleta. Declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO, el parque histórico de Sukhothai fue el primer gran reino de lo que se conoce hoy como Tailandia. Situado a 12 kilómetros de lo que es la ciudad actual de Sukhothai, la zona más importante del parque cuenta con 3 kilómetros cuadrados y 11 templos que pueden visitarse en 2 o 3 horas en bicicleta. Lo que hoy conocemos por Tailandia fue hace siglos un conjunto de reinos dispersos por todo el territorio. Los historiadores suelen considerar el reino de Sukhothai, fundado en 1238, como el embrión de su nación y Sukhothai la primera capital del país. Y el reino de Sukhothai, fundado en 1238, como la UNESCO, elan de su nación y El Wat Mahatat es el templo más importante y uno de los más impresionantes de Sukotai. Construido entre 1292 y 1347 como principal templo de la ciudad, alberga una gigantesca imagen de Buda. El Wat Shishawai es uno de los templos más antiguos del recinto y podemos nombrarlo como el hermano pequeño de Angkor Wat. Y para que la Valleja se ha llevado a poder a la Valleja. Las Yankor Фetoría se ha llevado una extensión por el futuro que se ha llevado a la Valleja. Y para que la Valleja se ha llevado a la Valleja. La Valleja se ha llevado a la Valleja. rápidamente por el norte del país gracias a Fokun Khangwen, mejor os lo escribo, al que se atribuye la creación del alfabeto tailandés y el establecimiento del budismo Theravada como religión oficial. Y no hay mucho más que contar, lo mejor es que os perdáis caminando entre los templos y sintáis la energía de Buda. Y aquí termina nuestro pequeño paso por Sukkotai. Ahora nos iremos a descansar al hotel, reponer fuerzas y preparar el viaje de mañana. Nos vamos a Chiang Mai, uno de los destinos más esperados de nuestro viaje que no os podéis perder. Ya estamos de vuelta, vamos a hacer una parada aquí en el Carrefour o como se llame. Estamos ya a tres kilómetros de casa, por fin, menudo sufrimiento. Ahí ahora mismo una temperatura de cuarenta y siete grados. Ya estamos aquí. Pues nada. 34 kilómetros. 790 metros, cinco horas cuarenta y un minutos, no está nada mal. Y ahora nada mejor que uno ducha en la piscina antes de marchar. Pues espero que haga menos calor allí. Pues va a ser que no. ¿Quieres decir algo después de la aventura? Pues, sé menos que me pique después de un pequeño paseo en 17 o de 35 kilómetros. Nada mejor que un baño relajante en esta piscina. Estoy más contento de piraña en un McDonald's. Bueno chicos, viajamos Sukotai y nos vamos rumbo a Chiang Mai. Pues estamos aquí en la estación de autobuses de Sukotai esperando el autobús de las 6 que va a Chiang Mai. Estamos aquí en la estación de Sukotai esperando el bus a Chiang Mai, que tardó unas 6 horas más o menos. Pero a ver, porque os acordáis que os contamos que la señora no hablaba muy bien. A ver dónde nos llevamos. En la estación anterior, para venir de Ayutaya a Sukotai, el billete de autobús nos lo sacó la dueña del hostel. Estos son los billetes a Chiang Mai, como veis se entienden perfectamente, vamos. ¿A que sí? Y nos han costado 290 más cada uno. 580 para los dos, que son como unos... 16 euros. 8 euros cada uno. Por fin estamos en el autobús ya. Pensamos que iba a venir con más detraso, pero solo con 30 minutos. Esto es interminable. Llevamos metidos aquí en este autobús. Más de 6 horas y todavía nos quedan 30 kilómetros para llegar. Pues aquí estamos. 6 horas y media después, llegamos a Chiang Mai. ¿Qué te pareció el viaje? Venga, durmiendo. No. 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 No.